Cuando ocurren noticias como las de hoy que hay que ampliar los programas de ayudas a empresas y sobre todo para innovación, lo que ocurre es que hay un síntoma muy bueno. Primero de recuperación y segundo de creatividad, de empuje. De todas las capacidades de empresa que tenemos, la que está relacionada con el emprendimiento creativo, con la innovación, son de las más importantes. Mejora el empleo, ayuda a la creación de cientos de puestos de trabajo, pero verdaderamente lo que importa es lo que conseguimos en el medio y en largo plazo. Y por eso hoy hemos ampliado una orden de estas que son como agujas de acupuntura, que llegan al mismo nervio de crecimiento y de recuperación de una región. De manera que lo digo para que se pueda apuntar todo el mundo. Además aquí tengo un compromiso claro, habrá todo el dinero que sea necesario. Hoy lo hemos ampliado y si hay que hacerlo más adelante lo haremos.